Bienvenidos a la asignatura Geología. Es un curso obligatorio de la facultad que se ubica en el quinto periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y en el sexto periodo académico de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en la comprensión de los principios geológicos básicos. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción a la geología, riesgos naturales y su relación con la actividad humana, estructura interna de la tierra, bordes divergentes y convergentes, tectónica de placas, materias y minerales, rocas ígneas, los volcanes, meotorización y suelo, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, el tiempo geológico, deformación de la corteza terrestre, aguas subterráneas, los terremotos y riesgos sísmicos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir y explicar los procesos geológicos aplicando leyes, principios y métodos que afectan e interactúan con la actividad humana. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura de Geología.